Indiscriminada entrega de terrenos en la comunidad de Mayabalam, fundadores aseguran que no hay información ni transparencia en este proceso y que la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo se ha desentendido de este añejo conflicto. Hasta hoy sigue en pie, algunos predios ya están titulados y otros no, lo que pasa es que no hay una información entre la JEP y la población, porque primero se dijo que se iba a dar a los naturalizados que habíamos llegado, pero resulta que no, que se le va a dar a los jóvenes, entonces no hay una repartición equitativa. En la repartición de los terrenos, solo algunos se han beneficiado. Los que han estado al frente, pues también se han quedado con alguna parte, esa cuestión que no hay transparencia en el otorgamiento de esas tierras. La desconfianza de los fundadores es que desconocen la superficie que posee el ejido, lo que se ha entregado y lo que resta por otorgar. A cada quien nos tocó a cuatro hectáreas, los fundadores, que así lo llaman ellos, y nuestros hijos, pues les va a tocar a dos hectáreas a cada uno de ellos. Desconocemos la superficie total de cuánta es la dotación que compone el ejido de Mayablamo, desconocemos. Entonces de ahí también desconocemos cuánto ya se entregó y cuánto hace falta de esa superficie para que se conozca a cuentas claras. Para Notivisión, Rosy Dorado.